La irrigación responde, el subdelegado de la cuenca de Latuel, Mario Barbieri, y los inspectores de cauce se reunieron el 4 de agosto y programaron iniciar el riego del periodo agrícola 2017-2018 el próximo 22 de agosto, programando al mismo lo más tardío posible para evitar llegar al seccionado del río en una época crítica de floración o cuaje de frutales y vid, o sea, a mediados de septiembre y principios de octubre. Ya se confeccionó el turnado a partir del 22 de agosto. El llenado del sistema de riego en su totalidad es muy complejo y requiere de una gran cantidad de personas de irrigación, inspectores, tomeros, irrigantes que deben acompañar el agua limpiando los restos de vegetación, troncos, etcétera, que arrastra el río. Incluso, en muchos casos, se requiere la asistencia de máquinas excavadoras, retroexcavadoras y grúas que deberán ser movilizadas cuando la urgencia así lo requiere. Por otra parte, termina comunicando el subdelegado de la cuenca de Latuel que la medida es muy resistida por los agricultores. Dulce A A A A A